Con nadie compite, ella quiere maltrato, con nadie compite, maltrato Fumando Choco Lope, enrola, fuma y prende chocolate Quiere que de la disco yo la rescate, con un bate Que la lleve pa'l motel y la maltrate Fumando Choco Lope, enrola, fuma y prende chocolate Quiere que de la disco yo la rescate, con un bate Que la lleve pa'l motel y la maltrate Ella quiere maltrato, yo te ando buscando de hace rato Estoy loco por pillarte, pa' ponértelo en cuatro Maldita abusadora, tú eres de la que controla Sale pa' la disco y con la amiga no anda sola Que nos vi llegante, le gustan los flestos y los malientes Ahora le doy su corte porque se puso lo implante No hay nadie que la aguante, está matando la liga Sabe que está buena y le encanta que se lo diga Quiere que lo meta entero, le llego a tu casa como un cartero Te voy a tirarte a su torte como un cajero Estaba retirada pero ya volvió pa' la pista No deja que la toquen, sueñan que alguien la despuita Tomando a Chocolope, enrola, fuma, prende chocolate Quiere que de la disco yo la rescate Con un bate, que la lleve pa'l motel y la maltrate Quiere que la masacre, la ataque, romper el catril y demás Prender un bate y que trate de escapar con malte atrás Hoy no voy a soltarte, que nunca va a ser la paz Voy a hacer sonar tu cuerpo como saxofón Ahora levanta la mano porque le toca el desquite Salió con la botella y no hay nadie que se la quite Estamos de fino en rola, también Rosy ya derrite No pierde tiempo nadie porque con nadie compite Y se arrancó y se rebeló Escapó como el chapo, ni la cámara la vio Desapareció y amaneció En una pieza de hotel junto con el chamaco Fumando Chocolope, enrola, fuma y prende chocolate Quiere que de la disco yo la rescate Con un bate, que la lleve pa'l motel y la maltrate Fumando Chocolope, enrola, fuma y prende chocolate Quiere que de la disco yo la rescate Con un bate, que la lleve pa'l motel y la maltrate Fumando Chocolope, enrola, fuma y prende chocolate Quiere que de la disco yo la rescate Con un bate, con un bate, que la lleve pa'l motel y la maltrate Tra, 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 ey, 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 ella quiere maltrato Oro Maltrato Oro Fumando Chocolope Yana, el nuevo químico Oro